Cada quien tiene su paso propio Cada quien anda un camino abierto Que coinciden por instantes Una vez a compasados Y otra vez a contratiempo Él llevaba su equipaje a cuestas Y ella iba con angustias viejas Se encontraron frente a frente Con las ganas indomables De una historia diferente Con la verdad y la mentira Con los vaivenes de esta vida Con lo que les duele Con lo que se pierde Porque así se aprende Con la verdad y la mentira Con los vaivenes de la vida Con lo que entregamos Con lo que ganamos Cuando al fin se aprende Ellos saben que hay que hacer las paces Con heridas que una vez se abrieron Aferrándose al presente Porque está en sus propias manos Esta historia diferente Con la verdad y la mentira Con la verdad y la mentira Con los vaivenes de esta vida Con lo que les duele Con lo que se pierde Porque así se aprende Con la verdad y la mentira Con la verdad y la mentira Con los vaivenes de la vida Con lo que entregamos Con lo que ganamos Cuando al fin se aprende ¡Eh! Uuuuh 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 Con la verdad y la mentira Con los vaivenes de esta vida Con lo que les duele, con lo que se pierde Porque así se aprenden Con la verdad y la mentira Con los vaivenes de la vida Con lo que entregamos, con lo que ganamos Cuando al fin se aprende Con lo que entregamos, con lo que ganamos Cuando al fin se aprende Nada puede hacerme más feliz Que verte sonreír cada mañana Mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta Un color que es la esperanza de un mañana mejor Y aunque al sol le cueste saludar Sin duda tu sonrisa le ayudará a llegar Que no hay nada en este mundo que no se pueda arreglar Si sonreímos más Que no hay motivo para estar vivo Más poderoso que el de verte sonreír Que yo te sigo si estás conmigo Compartiremos lo que queda por venir El mejor regalo es verte ser feliz Tu sonrisa no es todo para mí Vamos a volar más allá de las estrellas Cruzando el mar, descubriendo la receta de la felicidad Cuando sonreímos más Que no hay motivo para estar vivo Más poderoso que el de verte sonreír Que yo te sigo si estás conmigo Compartiremos lo que queda por venir El mejor regalo es verte ser feliz Tu sonrisa no es todo para mí Que no hay motivo para estar vivo Más poderoso que el de verte sonreír Que yo te sigo si estás conmigo Que tu sonrisa es mi fuerza Es la mejor de las respuestas Tu sonrisa no es todo para mí Hay una estrella en tu interior Ya sé que no la puedes ver Hay tanta luz que se apagó Ya sé que en tu dolor se fue Y cuéntame, puedes contar No juzgaré tus pasos Escúchame, te escucharé Pusiste todo el corazón Al final todo salió mal El corazón se equivocó Pero tu amor era loco La realidad puede pesar dentro de ti Amigo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo No dejes de soñar No dejes de soñar, no dejes de soñar Amigo, cuando preguntes el por qué, comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso, escúchame, te escucharé Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar Y a veces tienes que perder, para luego poder ganar Para sentir, para vivir, para soñar Amigo, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Amigo, no dejes de soñar Amigo, no dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo No dejes de soñar No dejes de soñar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh